Buenos días o buenas tardes. Yo os hablo en un lunes, el lunes día 30, día de San Fernando, y abordamos el segundo de los temas ya apéndices de nuestra lectura del Pentateuco. Este segundo tema de apéndices nos habla de la historia de la investigación, nos habla de la fuente del Pentateuco según Julius Belhausen y sus continuadores. Ahí tenéis a Julius Belhausen. Esta es la primera. Bueno, tengo un poquillo de miedo porque la grabación que he hecho de otro tema distinto me ha salido con bastantes dificultades. Espero que esta circule bien. Así que vamos a poner interés en ello. La Pontificia Comisión Bíblica, en una instrucción que dio en el año 1973, dijo muchas cosas muy interesantes sobre los métodos del estudio de la Sagrada Escritura. Y de ahí tomo este trozo que os voy a leer ahora mismo como previo a lo que sigue. El método histórico crítico es el método indispensable para el estudio científico del sentido de los textos antiguos. Puesto que la Sagrada Escritura en cuanto palabra de Dios en lenguaje humano ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes y todas sus fuentes, su justa comprensión no solamente admite como legítima, sino que requiere la utilización de este método. La crítica literaria se identificó largo tiempo con el esfuerzo por discernir en los textos fuentes diferentes. Se desarrolló así en el siglo XIX la hipótesis de los documentos que procura explicar la redacción del Pentateuco. Cuatro documentos en parte paralelos entre ellos, pero que provienen de épocas diferentes, se habrían fusionado el chavista J, el eloísta E, el deuteronomista D y el sacerdotal P. P viene de Prister que en alemán significa sacerdote. De este último se habría servido el redactor final para estructurar el conjunto. Y ya hace una exposición de lo que nosotros vamos a explicar ahora más detenidamente. Pero en un tercer párrafo dice, Este género de crítica literaria se limitaba a un trabajo de distinción y estratificación para distinguir las diferentes fuentes y no otorgaba suficiente atención a la estructura final del texto bíblico y al mensaje que expresa en su estadio actual. Se mostraba así poca estima por la obra de los redactores. Por eso, la exégesis histórico-crítica podía aparecer como disolvente y destructiva, tanto más que algunos de los exégetas, bajo la influencia de la historia comparada de las religiones, tal como se practicaba entonces, o partiendo de concepciones filosóficas, emitían juicios negativos sobre la Biblia. Bueno, nos pone un poquillo en situación. Ya vimos el otro día un poco toda la evolución de los estudios desde Jean Strick a final del siglo XVIII y luego a lo largo de todo el siglo XIX, que ya desde el principio teníamos un buen apoyo en la obra de Debete y cómo los estudios fueron distinguiendo fuentes, fueron haciendo estudios cada vez más avanzados en todo este trabajo, hasta que llegamos al final del siglo en el que aparece una figura muy importante que es el profesor Julius Verhausen, que es este de la foto ahí, que os lo he enseñado. Este profesor, que nació en el 844 y murió en 1918, comenzó explicando el Antiguo Testamento en la Universidad de Greifswald y luego en Halle y Marburgo y Gotinga. Sus primeros trabajos fueron estudios sobre el Antiguo Testamento. Luego más tarde estudié bien también el nuevo, pero a nosotros nos interesa ahora estos estudios sobre el Antiguo Testamento. Puso las bases para un nuevo enfoque de la historia del Antiguo Israel. Le interesaba mucho la historia de él. La historia del Antiguo Israel es una obra que se conoce como Prolegómeno sobre la historia de Israel. Y también en la historia de los israelíes y judíos. Y dejó claro que el Código Sacerdotal, ¿no acordáis de lo que era el Código Sacerdotal? Esa colección de la Y, ¿no? Basada en las teorías, o mejor dicho, basada en las tradiciones de los sacerdotes de Israel. Pues bien, él declaró que el Código Sacerdotal o ley judía que se encuentra en el Pentateuco fue el aglutinante final de toda la obra. Julio Belhase dice, el Código Sacerdotal es lo que va a atraer el resto de los documentos y va a permitir la redacción final de la obra. Su estudio en este terreno le llevaron a presentar brillantemente. Esto es lo importante también, ¿eh? Julius Belhase fue muy brillante en su exposición, muy convincente, deslumbró. Y sus estudios expusieron lo que se conoce como teoría documentaria nueva de la formación del Pentateuco. Él había partido de unos trabajos sobre la religión árabe antigua y sobre el Islam primitivo y esos estudios fueron fundamentales para el estudio de la historia de las religiones y fueron importantes también aquí, pero no podemos detenernos en ello. Pues bien, repetimos que Julius Belhase sintetizó y divulgó las ideas reelaboradas a lo largo de todo el siglo XIX en torno a la composición del Pentateuco. Su principal obra, en lo que nos atañe, ya lo hemos dicho, y lo vamos a decir en alemán porque se entienda mejor, fue Los Prolegómenas sur Gesichte Israel, Fundamentos o Prolegómenos para una historia de Israel, publicada en Berlín en 1883. Esta obra desarrolló la exposición de la teoría documentaria del origen del Pentateuco. La exposición fundamental de Belhase está en los Prolegómenas, no lo olvides, Prolegómenas o Fundamentos para una historia de Israel. Ahí también se nos muestra una cosa, que es lo que le importaba a la historia de Israel. El estudio sobre los documentos lo hizo para tener puntos de apoyo firmes al exponer su historia. La originalidad de Belhase consistió en que supo aprovechar los estudios de los autores anteriores a él. Los elaboró y los presentó de forma clara, concisa y convincente. Delhausen aprovechó los avances metodológicos que sustentaban los trabajos de debete, como decíamos en la clase anterior, y comprobó la existencia de unos estratos literarios en el Pentateuco, partiendo de las leyes israelitas sobre altares, sacerdotes, diezmos y fiestas. Vamos a ver. Tanto debete como luego delhausen aprovechando la metodología de debete se fijan en lo que dicen las leyes en un momento determinado. Y de esa manera, viendo que las leyes reflejan momentos distintos de la historia, establecen una cronología y una sucesión de esas leyes y de los documentos en los que aparecen esas leyes. Vemos así que Belhase hace estos estudios sobre altares, sacerdotes, diezmos y fiestas. Sobre las leyes que hablan de esas cosas, claro. Sobre los altares y los sacrificios, Belhase distinguió tres estratos. En primer lugar, tenemos el yavista y el eloísta que los documentos yavista y eloísta ya hablábamos de ellos el otro día. El documento que habla de Yahvé como nombre de Dios y el documento que utiliza Elohim como nombre de Dios es el E, ¿no? Bueno, pues estos documentos antiguos hablan de pluralidad de altares. Es decir, hay diarios o altares en los que se ofrecen sacrificios a Yahvé. Pero en el Deuteronomio se reconoce un único altar, el del templo de Jerusalén. Pero esta legislación del Deuteronomio es muy polémica contra los que hacían, contra los que tuvieron culto en altares fuera de Jerusalén. Lo cual indica que la reforma acaba de hacerse. Y por último, el sacerdotal, la legislación sacerdotal también habla de un único altar. Pero ya no hay polémica porque ya se da por supuesto. Porque aquí que la sucesión es bastante clara. En primer lugar están el chavista y el eloísta. En segundo lugar está el Deuteronomio y en tercer lugar está el sacerdotal. Estudiando sobre los sacerdotes, sobre las leyes, sobre los sacerdotes, descubre más o menos lo mismo. Yavista y el eloísta muestran que al principio había sacerdotes para los diversos altares, para los diversos santuarios de todo el país. Os recuerdo que santuarios los pensáis en una iglesia muy grande. Los santuarios de la época eran una especie de cercado de madera, una pequeña valla y dentro un gran patio en el que había una piedra grande y un árbol frondoso y en su defecto un poste y ese era el santuario. Así que no penséis en el Vaticano cuando aquí hablo de santuario. Esa es una especie de corralito, una especie de redil que contiene fundamentalmente un altar y esos elementos de una piedra y un árbol o un ponte. Bueno, pues el llavista y el eloísta hablan de muchos santuarios con sacerdotes para cada uno de ellos. En Deuteronomio de nuevo vemos que se suprimen los santuarios pero los sacerdotes de los santuarios a los que se les llama levitas se van a Jerusalén y según el Deuteronomio en Jerusalén van a tener los mismos derechos que los sacerdotes de la ciudad. Pero esto no se llevó nunca a cabo porque Ezequiel ya nos dice y justifica que los sacerdotes de Jerusalén relegaron a un segundo plano a estos levitas que llegaron al templo y dice Ezequiel que como habían hecho sacrificios en lugares altos que no son los lugares que Dios quería estos sacerdotes tienen que pasar al segundo plano pero Ezequiel ya es el sacerdotal por tanto la tercera etapa es cuando se distingue netamente entre sacerdotes y levitas dejando a los levitas como según en segundo lugar ya viste y el oísta cada santuario su sacerdote deuteronomista todos se van a Jerusalén con la misma dignidad con la misma importancia y el sacerdotal que habla de dos clases dentro del sacerdocio los sacerdotes y los levitas también al estudiar los diezmos él se da cuenta de que en un primer momento antes del destierro el diezmo solo se le pagaba al rey y después fue un impuesto al sacerdote la cuantía del impuesto también varió en la antigüedad era de un tercio de siglo ciclo y el más tarde fue ya medio ciclo es decir las leyes más antiguas hablan del medio ciclo que se le paga al rey y luego ya las más nuevas hablarán del medio ciclo que se le paga al sacerdote en la fiesta también descubre varios estratos algunas fiestas como la neomenia la fiesta de la luna nueva es una fiesta que tuvo mucha importancia en la antigüedad pero luego desaparece mientras que los sacrificios diarios y ordinarios adquieren cada vez más importancia y sobre todo aparecerá con mucha fuerza la fiesta de la expiación hay diversos estratos en las leyes una vez que ha hecho este estudio sobre las leyes de esos puntos estudia también los relatos y en los relatos descubre los mismos estratos en el yavista y el oísta no hay un plan histórico bien definido cada relato interesa por sí mismo y por eso pues son relatos vivos amenos ligados a un santuario y respondiendo a una motivación concreta pero sin tener un plan de conjunto en cambio en el sacerdotal ya no interesan las anécdotas en absoluto es todo lo contrario interesa solo un plan grande de conjunto las anécdotas desaparecen y quedan los huesos la genealogía una lista de nombres ahí se concentra la historia porque lo que interesa es la evolución de la bendición la progresión de la historia y esa progresión la llevan a cabo las personas que aparecen reflejadas en la genealogía por tanto entre ambos movimientos habría que situar el deuteronomismo bueno eso son como Belhausen llegó a establecer una cronología para yavistas yavistas deuteronomistas y sacerdotal parte de que yavistas y loístas son los más antiguos el deuteronomista viene después y finalmente el sacerdotal que como hemos dicho hace un poco y volveremos a repetir el que sintetizará todo vamos a ponerlo detenidamente el proceso de elaboración del Pentateuco según Belhausen es el siguiente tenemos una primero una época de formación de tradiciones en torno a los santuarios aparecen diversas tradiciones que se van contando y que van circulando por todo por todo el país estas ya adquirieron sólidas se fijaron oralmente se contaban siempre igual en la época de David y de Salomón estamos en el siglo 10 antes de Cristo pero cuando después de Salomón se separaron los dos reinos el reino de Samaría y el reino de Jerusalén las tradiciones siguieron circulando en ambos reinos pero también diferenciándose con el paso del tiempo en el sur en Jerusalén hacia el siglo 9 se escribió un documento se escribió un documento insisto en escribir porque luego después ya veremos que algunos dicen que de escribir nada solo hablar pero bueno Berhausen habla de documento escrito pues en el siglo 9 se escribió un documento al que llamamos yavista con la sigla J tened en cuenta que la J en todas las lenguas se pronuncia en español se pronuncia así como en español esa J se sustituyó por una aspiración pues la J pasó a ser una aspiración pero en todas las lenguas la letra J se pronuncia J bueno el yavista la J pero él se le da el nombre de Yahvé a Dios en Samaría en el norte durante el reinado de Jeroboán segundo es decir ya bien avanzado el tiempo un poco antes de la caída de Samaría por influencia de los profetas nació otro documento escrito el Eloísta que contaba más o menos las mismas cosas que el yavista pero un poco a la manera del norte con una mentalidad un poco distinta cuando cayó Samaría los los sabios los entendidos del reino de Samaría se fueron a Jerusalén con los libros debajo del brazo y allí en Jerusalén se dieron cuenta de que ya estaba el yavista y los que tenían el yavista se dieron cuenta de que venía el Eloísta y dije uy esto cuenta cosas muy parecidas y se reescribió la historia fundiendo los dos documentos y así salió lo que llamamos el jeovista con una palabra horrorosa pero le dieron más importancia al yavista que para eso estaban en Jerusalén por tanto el jeovista es posterior a la caída de Samaría es posterior al año 722 antes de Cristo lo que pasó fue que también estos del norte que llegaron a Jerusalén pues en una situación estaba difícil formaron una especie de escuela en la cual elaboraron de nuevo sus tradiciones y su idea y sobre todo sus leyes en una obra que conocemos como el Deuteronomio probablemente esa obra la escondieron y porque estaba el reinado de Manasés Manasés fue un rey malvado que con el que tened mucho cuidado y esa obra se escondió en el templo y allí permaneció hasta que en el rey Josías en el año 622 pues la descubrió y entonces apareció esta obra del Deuteronomista y también aparecieron muchas tradiciones que se fueron poniendo por escrito y esto siempre por escrito formaban el Deuteronomista muy pronto muy pronto los autores Deuteronomista recogieron lo que había en el Jeovista y lo incorporaron a su obra y ya tenemos una obra que sería J.E.D ya vista Eloísta Deuteronomista todas ya condensadas y esto se produjo muy poco antes de la época del destierro durante la cautividad en Babilonia los sacerdotes y en concreto el profeta Ezequiel Ezequiel es un sacerdote que es profeta también pero era sacerdote en concreto Ezequiel hicieron una recopilación de textos antiguos que tenían su origen en el santuario de Jerusalén esta recopilación tenía tres grandes documentos la ley de santidad en el libro del Levítico como sabéis la historia sacerdotal un trozo de historia que se distribuyen por los libros del Pentateuco y una serie muy heterogénea de complementos de suplementos o complementos según Bellhausen el texto legislativo narrativo el escrito fundamental o historia sacerdotal se escribió después de la cautividad y se le puede atribuir a Esdras este profeta y sacerdote que vino a Palestina enviado por el rey de Persia fue recordado como el compilador de toda la obra del Pentateuco en realidad se ve claro dice Bellhausen que hacia el año 400 hacia el año 400 un redactor sacerdotal habría fusionado con el sacerdotal los documentos anteriores con lo que el Pentateuco habría adquirido su aspecto actual parece claro que para la época de Alejandro Magno es decir hacia el año 330 antes de Cristo el Pentateuco ya estaba claramente formado y era considerado como canónico y a partir de esta época no se le admitieron más modificaciones ni se le añadieron más documentos ni cambió en nada bien ese sería el esquema tenéis aquí un poquito en esta línea tenemos tradiciones de los santuarios en el norte se escribe el yavista en el sur el eloísta que van a Jerusalén y se forma el jehovista mientras tanto en Jerusalén también se escribe el deuteronomista que se funde con el jehovista los sacerdotes en el destierro escribieron su obra y la fundieron con aquella fusión de yavistas el oísta deuteronomistas lo cual dio lugar al Pentateuco creo que el esquemilla es fácil y lo podéis seguir con facilidad la doctrina la teoría de Berthausen el sistema de Berthausen fue una gran síntesis de todos los estudios anteriores no fue original pero dio una síntesis genial de todo lo anterior y como era genial y era síntesis de todos los trabajos anteriores pues deslumbró porque parecía una obra clara seductora atractiva de cómo se había desarrollado el Pentateuco parecía evidente que tenía que ser así y esta síntesis enseguida conquistó al mundo universitario aún hoy día muchas presentaciones sobre todo y aquí pongo incluso pero es sobre todo divulgativa y catequética del Pentateuco tienen una fuerte influencia de Berthausen sin embargo a pesar de lo que digo tengo que decir lo contrario también si examinamos bien los escritos de la época de después de Berthausen nos damos cuenta desde que desde el principio encontró una fuerte oposición sobre todo en las iglesias tanto la iglesia católica como las iglesias protestantes fijaros que Berthausen por escrúpulos de conciencia dejó de dar clase en un seminario evangélico porque dijo yo le estoy enseñando a los que van a ser pastores lo que luego no van a poder sostener y se sintió con con dificultades de conciencia con objeciones de conciencia y dejó de darlo se indica que las iglesias tanto católicas como protestantes habían rechazado muy fuertemente el sistema berthausiano en la iglesia católica promovió un auténtico terremoto que además se unió con una crisis mucho más profunda y mucho más amplia que fue lo que se llama en teología la crisis modernista que puso en crisis todo el sistema teológico hasta entonces vigente tener en cuenta que la crisis modernista de la teología ha tenido varios cierres en falso tuvo un cierre en falso con San Pío X que es una encíclica que se llamó la Pastrendi luego tuvo otro cierre en falso con Pío XII con la Humana y Géneri una encíclica también importante se opusieron en ambos casos al modernismo y a sus consecuencias parecía que el concilio Vaticano II habría empezado a dar líneas de solución ya claras a toda esta crisis pero los años posteriores al concilio sobre todo el pontificado de San Juan Pablo II pues fue de cierta dificultad para toda esta temática y aunque gracias a Pío XII en su época posterior pues dejaron en palo a los biblistas pero la crisis modernista y la crisis teológica de alguna manera está todavía vigente y sin acabar de solucionarse plenamente pues bien ya tenemos esa oposición de la iglesia pero es más dentro del mundo académico desde el principio hubo desacuerdo al principio de detalle cada vez más de conjunto cada vez hubo más autores que entraban en conflicto con este pensamiento como veremos en la clase que viene el propio desarrollo de los estudios también fue bastante crítico con la obra de de Belhausen ¿no? y ciertamente nunca hubo dos autores que dijeran exactamente igual sobre este sistema si leéis la introducción crítica al antiguo testamento de Cassels que es un gran partidario de Belhausen ya se toma muchas distancias con la obra de Belhausen Cassels que en el suplemento del Dictionnaire de la Biblia que es una obra gigantesca que no se ha acabado todavía lleva publicándose muchísimo primero se publicó el Dictionnaire de la Biblia una obra francesa que ocupó la primera parte del siglo XX y luego cuando se recién acabada se dieron cuenta de que había que actualizar y escribieron empezaron a escribir los fascículos del suplemento al diccionario de la Biblia que es un diccionario mucho más gordo ¿no? y todo lo que no estaba totalmente fijado lo estuvieron rehaciendo y no se ha acabado de publicar no han renunciado a terminarlo pero todavía les queda un poquito hace ya muchísimos años se publicó el artículo sobre Pentateuco que es obra de Cassels y viene a sustituir el artículo sobre Pentateuco que había escrito Manzhenó este Manzhenó era un antibeljausiano total en cambio Cassels admite bastante claramente la teoría de los documentos a pesar de que le pone bastantes correcciones presumiendo mucho mucho Belhausen hizo una síntesis muy brillante que dio la impresión de que era aceptada por todos pero ciertamente no había sido aceptada por todos sin embargo hay unas líneas generales que se mantuvieron mucho tiempo y que todavía aparecen en obras como la Biblia de Jerusalén que fue la primera obra católica que aceptó la teoría de los documentos como trabajo como base de trabajo y entonces pues en muchísimas obras de divulgación aparece todo esto por eso aunque sí cree como diremos también decía una frase que a mí me impresionó ya en 1981 decía que todo esto de las fuentes no merecía la pena trabajarlo y que se arrepentía de todo el tiempo que le había dedicado porque la categoría que le podía darle era de mentiras piadosas o sea que se despachó bien contra contra las teorías de las fuentes bueno pues a pesar de eso le dice sí cree con todo el inmenso respeto que me merece este gran profesor a pesar de todo sigo opinando que hay que saber lo que se ha dicho sobre las fuentes del Pentateuco para entender lo que dicen la mayoría de los autores que pueden caer en vuestras manos aunque sea para decir ay esto es lo que decían aunque ya se dice otra cosa bueno y que decían vamos a ver aunque la teoría documentaria está muy superada y ya no se sigue considerando una explicación válida de la formación del Pentateuco es necesario conocerla aunque sea esquemáticamente para poder entender lo que todavía dicen muchos libros de divulgación incluso como hemos dicho obras tan importantes como la Biblia de Jerusalén y también porque los autores que la discuten y exponen cosas nuevas dan por supuesto que tú sabes lo que se había dicho antes los documentos los documentos que según esta teoría dieron lugar al Pentateuco ya lo hemos dicho son cuatro llavista eloísta deuteronomista y sacerdotal cuatro libros pensar en libros cuatro libros cuatro obras escritas que luego venían los copistas y las juntaban pero son cuatro obras que podemos distinguirlas si tenemos habilidad podemos separarlas en la biblioteca del seminario hace ya muchísimos años yo no sé qué estará eso estuve viendo creo que estaban en dicciones de la Biblia trozos de la Biblia hebrea subrayados en cuatro colores distintos para distinguir lo que era del llavista lo que era del eloísta lo que era del veronomista y lo que era del sacerdotal trabajo ya olvidado y perdido pero que llevó consigo muchos esfuerzos yo os digo una cosa aunque todos estos esfuerzos la línea general nos lleve a un sitio de estar tal lado siempre se aprovechan muchos elementos que pueden ser interesantes nunca seamos tan radicales que digamos tontería tontería muy estudiada y para llegar a esa tontería hubo que estudiar muchas cosas que siguen siendo verdad y que siguen siendo en base de estudio el llavista constituye como si estuviera como si me lo creyera todo lo que digo ahora es como si me lo creyera el llavista constituye la síntesis más primitiva de las tradiciones jurídicas e históricas de Israel tiene un vocabulario rico evocador sin tecnicismo recurre a etimologías populares que graben en el lector la importancia de lo narrado con pocos trazos retrata a un personaje es un profundo psicólogo al que interesa el corazón humano sus miserias y aspiraciones está interesado por la situación de la mujer y por las relaciones de ésta con el hombre fijaros que se llegó a decir algunos establecieron la hipótesis un tal Blum establecieron la hipótesis de que Jota era una mujer el documento lo habría escrito una mujer tiene un cierto carácter femenino la exposición algunos sin embargo dicen que todo esto se debe a la profunda influencia de los ambientes sapienciales de la corte de Salomón de todas maneras se puede decir que el chavista es un narrador insuperable la frescura y la espontaneidad envuelven de gracia y en canto el relato cuando se ponen a echar flores las echan bien echadas bueno así se ha visto el chavista siempre resalta los santuarios de las tribus del reino de Judá como lo son Hebrón Bersabea y Cades afronta los problemas más radicales del hombre destaca que Yahvé es el dios nacional de Israel que salva a su pueblo por medio de la dinastía de David es muy importante este componente davídico del chavista por eso insiste mucho en la elección de herederos que no eran los primogénitos y le da mucha importancia a las mujeres en la transmisión de la herencia el segundo hermano en toda la Biblia o el menos el menor de los hermanos tiene más posibilidades de llegar a heredar que el mayor esto se le atribuye a influencia de lo que pasó con Salomón que era de los menores de los hijos de David y sin embargo fue el que llegó a heredar y había que justificarlo con otros casos y otras situaciones así Jacob y Esaú y Jacob pues sube Jacob Ismael e Isaac es Ismael el hijo Isaac es Isaac el hijo de la promesa así vamos así vamos viendo que muchas veces los menores tienen mayor importancia que los mayores eso se debería al componente davídico de la mentalidad yavista por tanto el yavista debió componer su obra en tiempos de Salomón Berhausen decía que era después Berhausen lo pone casi un siglo después pero los comentaristas de Berhausen lo adelantaron a la época de Salomón el eloísta el movimiento profético que se desarrolló en el reino de Israel no quería apoyarse en monarcas débiles sino que buscaba fundarse en tradiciones anteriores en este contexto profético escribió el autor eloísta el autor eloísta no tiene la vivacidad el estilo ameno del yavista tiene menos rigor dramático y tiene menos fuego nacionalista pero lo que pierde en dinamismo lo gana en profundidad moral su sentido del pecado es más afinado la revelación y la ley son más morales que culturales o sea le importa más la moral que el culto por eso el código de la alianza y el decálogo son el centro de toda su teología insiste en la espiritualidad de Dios los antropomorfismos que antropomorfismo presenta a Dios como hombre como hombre eso de que Dios coge barro y hace un muñeco o eso de que Dios sale a pasear por la tarde bueno todo ese tipo de cosas los antropomorfismos tienden a disminuir tienden a disminuir en el eloísta y Dios cuando se aparece se aparece en sueño que es una forma como más espiritual de relación con el hombre la redacción y recopilación del eloísta se hizo en el reino de Samaría centra su relato en Siquem y no en Jerusalén y podemos situarla muy bien en la época del profeta Eliseo en el siglo octavo antes de Cristo tercer tercer documento el deuteronomista cuando cayó Samaría en manos de los asidios el año 722 al huir de su tierra y refugiarse en Jerusalén los fugitivos trajeron sus tradiciones y reflexionaron sobre ellas así llegó a Jerusalén el documento eloísta que los escribas de la ciudad fusionaron pronto con el documento yavista dando lugar a lo que se ha llamado el jehovista por otra parte las tradiciones aportadas se desarrollaron en un documento nuevo que llamamos deuteronomista el documento deuteronomista no es anterior al yavista y el eloísta es claramente posterior puesto que se apoya en ello además supone ya la existencia de la monarquía y una economía comercial y agrícola tiene una influencia muy fuerte de los sabios pero es anterior a la reforma de Josías que precisamente la utilizará como base para su reforma Josías ¿no? Josías utiliza al deuteronomista el deuteronomio como base de su reforma por eso se encuentra el documento en el templo el deuteronomio antiguo ¿no? y con ese documento pues se fortalece en los trabajos de restauración y de reforma que estaba haciendo el rey Josías el deuteronomista en realidad prolonga y desarrolla al eloísta en él Moisés es la figura central Dios conduce a su pueblo insiste en la vocación y en la elección gratuita ya ves se ha escogido un pueblo entre todas las naciones de la tierra iros quedando con cosas Moisés el el pueblo la tierra no ha merecido el pueblo no ha merecido esta elección no es por no es por su número ni por su bondad ni por su valor la elección solo se explica por el amor de Dios amor gratuito pero amor apasionado y celoso que no soporta ninguna infidelidad el deuteronomista tiene ya muy claro que hay un solo Dios y un solo pueblo elegido que sirve a Dios en el único templo que está en Jerusalén la revelación se concibe como un don divino que hace participar al hombre de la vida íntima de Dios todavía en Jerusalén el documento deuteronomista fue fusionado con el jehovista luego pronto los sacerdotes reaccionaron y recopilaron sus propias tradiciones en el sacerdotal quiero decir además no lo he puesto pero es fundamental el deuteronomista tiene un estilo que se reconoce de lejos si leéis un ratito del deuteronomio ya habéis pillado el estilo del deuteronomista el estilo iterativo como que da vuelta muy predicativo con muchas frases estándar que se repiten continuamente el estilo deuteronomista se reconoce enseguida enseguida con un poquito de estudio que se tenga dice uno deuteronomista ¿por qué? porque ha dicho esto ¿no? bien y ya por fin el sacerdotal la legislación sacerdotal tiene un origen muy antiguo pero cuando cayó Jerusalén en el año 586 la obra del deuteronomista entró en crisis a ver si nos recordamos en Jerusalén había triunfado la obra del deuteronomista los sacerdotes estaban moscas y nuestras leyes que y encima vienen estos de fuera y quieren quitarnos los puestos en el santuario y nosotros tenemos nuestras leyes ¿no? los sacerdotes tenían sus leyes y sus tradiciones cuando el deuteronomista entra en crisis y los sacerdotes están en el destierro en Babilonia quizá por obra del mismo Ezequiel empiezan a poner por escrito sus tradiciones hemos dicho antes que había que distinguir entre la ley de santidad entre la historia sacerdotal y los complementos sacerdotales todo eso empezó a ponerse por escrito ya en el destierro los autores sacerdotales eran muy conservadores y deseaban salvar las tradiciones antiguas la gran obra sacerdotal se escribió en la tranquilidad del exilio tal vez en Babilonia en la paz que siguió quizá al edicto de Ciro cuando ya partían expediciones de repatriados hacia Jerusalén en la obra sacerdotal fue decisivo el profeta Ezequiel me acuerdo de una Biblia en Tebeo muy bien hecha que compré hace ya muchos años cuando mi sobrino era pequeño y con el fin de regalárselo a la familia para que los chiquillos se fueran familiarizando con la historia sagrada pues me acuerdo que todavía que esa historia esa Biblia empezaba con una viñeta en la que están reunidos una serie de judíos en Babilonia en torno a Ezequiel le dicen Ezequiel cuéntanos qué pasó es decir esa compilación moderna pero ya tiene la idea de que Ezequiel el que va a influir decisivamente en la compilación final del Pentateuco aunque el pueblo se había contaminado poseía aún memoria de sus antiguos ritos de sus fiestas tradicionales y una liturgia expiatoria que podrían practicar al volver a la tierra prometida la tierra sagrada ya la institución fundamental no será la monarquía los reyes han quedado desprestigiados y además no tienen posibilidad de ser los que dirijan al pueblo aparece ahora el sacerdocio de Aarón como el que tiene fuerza para aglutinar al pueblo para darle su 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 fortaleza para darle su capacidad y su sentido de vida la institución fundamental no será la monarquía sino el sacerdocio gracias a él la nación entera podría purificarse y volver a ser un sacerdocio consagrado en la intimidad con Dios pues bien uno de esos sacerdotes también reconocido como profeta aunque no tenga libros proféticos pero si la obra el libro de Edra en la Biblia bueno pues este Edra a la vuelta del exilio habría recogido todos los materiales anteriores ya vistas eloístas deuteronomistas y sacerdotales y habría dado lugar al Pentateuco tal como lo tenemos actualmente hay una una leyenda que viene en el llamado cuarto libro de Edra que es apócrifo que cuenta que Edra se lamentaba de que la ley se había perdido y que el pueblo no podía cumplirla porque no la conocía y que por tanto se estaba haciendo merecedor de un nuevo castigo de un nuevo destierro y que bueno que le oraba mucho a Dios que pusiera remedio a esa situación y que entonces Dios le dijo que reuniera a unos escribas y Edras delante de aquellos escribas entraba en trance y reescribió todo el Pentateuco tal como estaba antes de que los Babilonios hubieran destruido Jerusalén de esa manera el Pentateuco recompuesto por Edra pero pudo quedar como obra básica como ley fundamental para Israel bueno ahí tenéis pues toda esta exposición que partiendo de Bellhausen pero algunos añadidos porque es muy difícil decir solo lo que dijo Bellhausen ya que por ejemplo Cafélle ya introduce muchas correcciones ¿no? pues todos los autores introducen muchas correcciones pero lo fundamental es esto quedaron el más antiguo el Yahvista que es así como muy popular después viene el Eloísta que es muy profético muy moral luego viene el Deuteronomio que es muy centralizador y luego viene el Sacerdotal que es el que partiendo de las tradiciones más antiguas de los sacerdotes va a compilar todo sobre todo al final por obra de la guerra con eso dejamos este tema finalizado